Ya, bueno, hoy día vamos a tocar un tema que ya tiene relación con temas anteriores que hemos trabajado y que va a continuar también más adelante en función a otros temas que complementan esto, ¿no? Hoy día vamos a hablar de las migraciones, la marginalidad y la pobreza en el Perú. Son tres conceptos que están muy, muy ligados y que tienen relación, vuelvo a repetir, con temas anteriores tratados, como por ejemplo el tema de la cultura, de la cultura chola, ¿ya? Y más adelante también, cuando reforcemos más, hablando ya de la pobreza en el Perú y cómo ésta se presenta hoy, sobre todo en un nuevo contexto, ¿no? Cómo está crecido y cómo se expresa a nivel de las poblaciones entre una y otra región del Perú, ¿no? Bueno, hablar de este tema nos lleva a plantearnos algunos conceptos. Miren, ¿qué son las migraciones? Hay varios términos que podríamos nosotros de repente confundirlos o utilizarlos a veces de manera alterna, pero que tienen significado distinto. No es lo mismo una migración que un desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento es una... Que la gente se movilice de un lugar a otro de manera forzada, ¿ya? De manera obligada. Por ejemplo, los desplazamientos que hicieron el Perú ocasionados por el terrorismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama desplazarse, desplazamiento. Una movilidad forzada, ¿de acuerdo? La gente que sale de la selva o que sale de la zona andina porque fueron espacios que fueron muy afectados por el terrorismo tanto de Sendero Luminoso como del movimiento revolucionario Tupac Amaru y se desplazan hacia Lima, ¿no? Se llaman los desplazamientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere claro? Los desplazamientos son movilidades forzadas, ¿ya? Ocasionados más, básicamente, ¿por qué? Por un tema político, por un tema militar, por un tema del terrorismo, ¿de acuerdo? En cambio, las migraciones tienen otra connotación. Las migraciones, si bien es cierto, también significan el desplazamiento físico de las personas de un lugar a otro, pero están motivadas por otras cosas. Principalmente el buscar otro tipo de oportunidades. Oportunidades de vida, oportunidades laborales, de estudio, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay diferentes motivaciones que pueden darse en este tipo de movilidad de la persona, ¿no? Cuando son las migraciones. Y las migraciones, en cambio, por ejemplo, algunos dicen que el turismo, profesor, en una clase de un alumno me dijo, profesor, ¿el turismo también no es un desplazamiento? Claro que sí. La diferencia es que el turismo es un desplazamiento temporal, ¿ya? Temporal. La que yo voy, conozco un lugar y luego regreso, ¿no? En cambio, las migraciones, como el otro concepto en el que yo soy forzado a desplazarme, ya son, pues, de manera permanente, ¿no? O, en todo caso, por un periodo largo. Como, por ejemplo, las personas que miran al extranjero y regresan después de varios años, ¿no? Por eso, justamente, también cuando hablamos de migraciones, podemos hablar de dos tipos de migraciones. Las migraciones internas y la llamada migraciones externas o migraciones internacionales. ¿De acuerdo? En el Perú se han dado ambos tipos de fenómenos, ¿ya? Un poco, este, las migraciones internas tienen que ver, pues, con, este, con aquellos desplazamientos físicos que se han dado desde el campo a la ciudad, desde la provincia hacia la capital, desde la sierra y la selva hacia la costa, en fin, ¿no? Y eso lo hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y las migraciones externas o migraciones internacionales en el Perú también se han dado, pues, desde el Perú hacia otros países del extranjero, como también desde otros países del extranjero hacia el Perú. Es decir, en ambos casos se han dado emigraciones o inmigración. Cuando hablamos de una emigración, cuando la población sale, emigras. En cambio, inmigración es entrada, el que llega, ¿no? Entonces, este, esto es relativo, porque hay que verlo de punto de vista del que se desplaza. Si el que se desplaza sale, está emigrando. En cambio, si el que se desplaza ingresa, está inmigrando. Es un inmigrante. Por ejemplo, el venezolano, por respecto al Perú, es un inmigrante. ¿De acuerdo? Está ingresando. ¿Sí? Y el peruano que se va a trabajar a Estados Unidos es un emigrante. Está saliendo. ¿Sí? Entonces, hay que verlo de punto de vista del actor migrante. ¿De acuerdo? Aquí nos detenemos un ratito. Miren, a través de la historia, en el Perú hemos tenido, pues, ambos tipos de migraciones, tanto internas como externas, tanto al interior del país, como también, pues, migraciones internacionales. Las migraciones internacionales, pues, son muy, muy remotas, ¿no? La primera, el primer gran invasor, que es el español, era un migrante internacional, un migrante externo, un alien que llega desde afuera, ¿no? Y que ingresa al Perú, pero que luego también, con el correr del tiempo, se han dado otro tipo de migraciones internacionales hacia el Perú mismo, como, por ejemplo, la llegada de la población africana en un momento, de los chinos, ¿no? O los culíes en otro momento. Han llegado italianos en otro momento, ¿no? A cierta zona del país, ¿no? Hasta llegar a la época actual en que hay una fuerte corriente migratoria de los venezolanos hacia Perú, ¿no? Pero también, a nivel internacional, ha ocurrido un fenómeno de salida muy fuerte, ¿no? Desde aquellos años en los que el peruano migraba fuertemente hacia Venezuela, hubo una época de fuerte migración de los peruanos hacia Venezuela, en el boom del petróleo, ¿ya? La época de la migración masiva del Perú, de los peruanos hacia Estados Unidos, que todavía continúa, pero en mucha menor escala que antes, y ni hablar de esa fuerte migración que en una época se dio, sobre todo a partir del año, la segunda mitad de los 90 y el 2000, hacia Japón, ¿no? Que fue muy fuerte, ¿ya? Y entonces, hemos tenido etapas de una fuerte salida también de migrantes hacia otros, hacia otros países. Ambos fenómenos entonces han ocurrido aquí en el Perú, tanto de ingreso como de salida, ¿de acuerdo? Otra cosa. En cuanto a las migraciones internas, ¿ya? Las migraciones internas es las que se dan aquí, interiormente, dentro del país, han obedecido diferentes causas. No son las mismas causas del migrante que salió en los 70, en los 80 y en los 90. Esto lo vamos a reforzar mucho más con la lectura del libro de José Matosmar, cuando hablemos ya, básicamente, del nuevo rostro del Perú, ¿no? El desborde popular. Ahí veremos esto. Pero aquí puedo adelantarles. En los 70, la migración de la sierra y de la selva hacia Lima, desde el campo a la ciudad, estuvo dado, básicamente, por la pobreza enorme que existía en el campo. ¿Ya? No olvidemos que hasta los años 70, y antes del gobierno de Juan Velasco Alvarado, existían, pues, las famosas haciendas en el campo, y los campesinos vivían en una pobreza absoluta, ¿no? Cuando llega Velasco y acaba con las haciendas, y le entrega estos terrenos a los mismos campesinos y crea las cooperativas, un poco cambió esta situación. Pero entonces, en toda esta época, hasta los 70, hubo una fuerte migración desde el campo a la ciudad, porque se vivía una pobreza extrema, ¿no? En los 80, la década del 80, ya las migraciones continúan hacia Lima, pero en los años 80, hay un fenómeno de migración que está dado, básicamente, ¿por qué? Porque en los años 80, hay una fuerte crisis que afecta al Perú. ¿Ya? Y me refiero, básicamente, en la segunda mitad de esta década, con el gobierno de Alan García, cuando aumenta considerablemente la inflación, ¿no? Al llegar al extremo de la hiperinflación, y se ven afectadas muchas poblaciones. También en los años 80 ocurren fenómenos naturales, en el gobierno de Fernando Belagún de Terri, como, por ejemplo, los de Borde, los huaycos, ¿no? Las inundaciones, que hizo que mucha gente perdiera sus propiedades en el campo y empezaran a mirar buscando nuevos horizontes en la ciudad. Entonces, ocurrió en los 80. Pero, paralelo a ello, en los 80 va a ocurrir un fenómeno que se acelere en los 90. En los 90 se convierte mucho más fuerte. Y me refiero al fenómeno del terrorismo, básicamente, sendero luminoso, y que impulsó a que la población se desplazara hacia las ciudades. Todos estos fenómenos, del 70, 80 y 90, que empujan a la población a mirar hacia las ciudades, trajo consigo el surgimiento, la aparición de un nuevo espacio en la ciudad, ¿no? En esa época le llamaron las barriadas, ¿de acuerdo? Entonces, y que las barriadas en esa época, como pueden ver aquí en esta imagen, va a manifestarse con un crecimiento acelerado de las ciudades, básicamente de Lima. Lima crece considerablemente. También ocurre lo mismo con otras ciudades. Chimbote es un caso de esto, ¿no? Pero Lima, bueno, la capital es la que concentra a la mayor población, y empiezan a surgir, entonces, fuerte problema de marginalidad, ¿no? El concepto de marginalidad significa de que hay mucha población que no se integra al desarrollo del país. Hay mucha población que se siente al margen o queda al margen de los beneficios que podría traer el desarrollo del país. Por ejemplo, están al margen de servicios básicos, ¿no? Están al margen de un empleo formal, ¿sí? Están al margen de una participación más organizada para poder tener voz en los diferentes escenarios de la vida política, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, el concepto de marginalidad, que viven al margen, ¿sí? Y hablar de la marginalidad en el Perú nos lleva, pues, ojo que ese concepto también con el tiempo ha sido, pues, reemplazado, ¿no? Las barriadas, que es el espacio que ocuparon los migrantes, Velasco cambió ese nombre, porque decía que hablar de barriada era un término despectivo, un término de desprecio, imagínense, ¿no? Decían, oye, ese joven, ¿de dónde es? Él es de la barriada, sonaba a algo despectivo. Y se cambió ese término, ¿no? Y con el tiempo aparecieron nuevos conceptos. De barriada empezó a hablarse, Velasco eliminó la palabra barriada y prefirió llamarla pueblo joven, ¿no? ¿Por qué pueblo joven? O sea, un pueblo, una pequeña población que recién se está formando. Y si no tiene servicios es justamente por eso, porque es joven, está en camino algún día a tener toda la modernidad, ¿sí? Porque posteriormente la palabra, el término de pueblo joven fue reemplazado por otro, ¿no? El de asentamiento humano, ¿ya? Y después asentamiento humano también por otro, ¿no? Asentamientos populares, urbanizaciones populares, en fin, ¿no? Esto ha ido cambiando con el correr del tiempo. Pero lo que no cambió es esta palabrita. Cualquiera de las que hemos mencionado siempre se estuvo, se mantuvo dentro de una, de una, de un concepto de marginalidad, ¿de acuerdo? Salvo que estas barriadas, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, o como quieran llamarlas, pasaran a constituirse en distritos, como ocurrió en algunos lugares. En Lima, muchas de estas barriadas, con el tiempo, con el paso de los años, son hoy, pues, distritos, ¿no? Enormes distritos, ¿ya? Y entonces, la marginalidad siempre estuvo asociado a tres conceptos. La pobreza, la informalidad y la nueva cultura. Ahora, el marginal, el poblador que viene de la barriada, se vio sumido en una situación de pobreza, donde no encontraba los medios necesarios para subsistir. Pero dicen que el migrante, así como invadió, invadió los cerros, invadió los alrededores de la ciudad para vivir, al encontrar un medio de pobreza, se vio obligado a invadir las calles para trabajar. ¿Y qué creó? La informalidad. Es decir, nacen aquí, de manera masiva, los vendedores ambulantes. ¿De acuerdo? Ese es el escenario que ha tenido el país desde los años 70, 80, 90, y ha continuado, ¿sí? Entonces, la informalidad está presente en muchísimas ciudades del país, sobre todo en Lima, en la capital, ¿no? Donde más se ha concentrado. Y que los diferentes gobiernos locales de turno han intentado, pues, corregir esto, ¿no? Formalizarlos para poder acabar con este tipo de fenómeno social. Y la otra característica de las barriadas, subidos en marginalidad, es que al llegar a Lima, el migrante, va construyendo esto, ¿no? La nueva cultura. Va surgiendo la nueva cultura. Porque cuando la persona migra, no solamente lleva su cuerpo, físicamente hablando, sino que también lleva sus nuevas costumbres, lleva sus pensamientos, su forma de ver la vida, sus creencias, ¿sí? Lleva su música, y va surgiendo, entonces, una nueva cultura, porque al llegar a Lima, sobre todo, se va mezclando con la cultura que ya existe en Lima, y van surgiendo nuevos elementos culturales. Esto es lo que nosotros, en una clase pasada, ya le llamábamos, pues, la cultura chola, ¿no? Aunque algunos autores prefieren llamarla la cultura popular, tal como también ustedes lo pueden ver en el video que les envié, ¿no? Lo cierto es que estando en la ciudad, el migrante va construyendo nuevos elementos culturales, que le permiten, entonces, ir recreando su cultura en el nuevo espacio. Así surge, por ejemplo, la música chicha, entre otras cosas, ¿no? También en el campo de la gastronomía, ¿no? Van apareciendo nuevos elementos, en fin. Cuando se habla, por ejemplo, de la gastronomía noboandina, es parte de esta nueva cultura. Cómo los elementos andinos de la gastronomía se mezclan con los elementos modernos de la gastronomía. Y surge eso que hoy algunos llaman la gastronomía noboandina, ¿no? O sea, van surgiendo esos nuevos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el escenario de lo que ocurre en las barriadas. ¿Cómo se da la formación de las barriadas? ¿Cómo ocurre todo este fenómeno? ¿Qué pasos ha seguido? Primero, que todo migrante, al llegar a la ciudad, hablemos de Lima, básicamente, donde más se manifiesta el fenómeno con mayor fuerza, aunque Huacho no ha sido ajeno a esto, Chimbote no ha sido ajeno a esto, casi todas las ciudades han tenido este fenómeno, ¿ya? Y lo siguen teniendo. Lo primero es que, al llegar al nuevo espacio urbano, han generado este proceso de invasión, ¿de acuerdo? Entonces, han invadido la ciudad y han invadido las calles. Invaden la ciudad, sobre todo los alrededores de la ciudad, por eso que algunos sociólogos llamaban, decían, como ellos se ubicaban a los alrededores de la ciudad, estos estudiosos decían, se han formado los cinturones de miseria, es decir, alrededor de la ciudad. Aunque con el tiempo, no solamente quedó en cinturones de miseria, ¿no? Recordemos que en Lima, tal como vimos acá en este gráfico, incluso muchos cerros muy cercanos a la ciudad misma, fueron invadidos y aparece este tipo de imagen como vemos acá, ¿no? Pero lo cierto es que entonces el migrante, el invasor, entre comillas, al llegar a la ciudad, primero invade la ciudad para vivir y luego invade las mismas calles para poder trabajar, ¿ya? Lo que ya decía hace un momento, entonces, se convierte también no solamente en un invasor, en un marginal en cuanto al lugar donde vive, sino también en un informal por la forma como trabaja, ¿de acuerdo? Y este invasor va construyendo una nueva forma de vida, una nueva forma de manifestar sus diferentes creencias, su forma de ver el mundo, sus prácticas religiosas, ¡ojo! Ah, hasta las prácticas religiosas, por ejemplo, aquí nace la figura de Sarita Colonia, ¿no? La música de, no solamente la música chicha, también los mojarras son expresión de esto, entonces es interesante estudiar todo este fenómeno, ¿sí? Pero otra cosa que está presente en ellos es esto, que esta población que ha llegado a la ciudad y que ha invadido la ciudad, es decir, que llegaron como invasores, con el tiempo también se convierten en invadidos, es decir, pasaron de invasores a invadidos. Por ejemplo, ¿quién los invade a ellos? Los invaden múltiples organizaciones, los invaden los movimientos religiosos, ¿no? Para convencerlos de que sean evangelistas, adventistas, de, en fin, de todos los grupos religiosos. Los invaden los partidos políticos prometiéndole muchas cosas y por eso es que los pobladores, invasores, entre comillas, incluso le ponen el nombre de algún, de un expresidente, de la esposa del expresidente, de un candidato, le ponen ese nombre a su barriada, ¿no? Recuerden que aquí en Huacho incluso una barriada se llamó, pues, Asentamiento Humano Alberto Fujimori, ¿no? Y con el tiempo tuvieron que cambiarle el nombre. O sea, eso es casi común en este tipo de... Justamente porque los invaden prometiéndole muchas cosas, ¿no? Entonces los invaden, repito, los grupos religiosos, los invaden los partidos políticos, los invaden... ¿Quiénes más los invaden a esto? A ver, ¿quiénes más podrían ser? También empiezan a invadir las empresas buscando la posibilidad de que ellos puedan servir como medio para poder tener también una fuente de ganancia, prometiéndole muchas cosas, pidiendo si ya tienen su título de propiedad para que lo dejen como garantía, ¿sí? Los invaden también aquellos que viven de las invasiones, ¿no? Buscando, prometiéndoles ayuda, pero pidiendo a cambio también su título de propiedad, el pequeño espacio que poseen y cuando no puedan devolver, ellos se quedan con ellos y hacen un tremendo negociado, ¿no? Entonces hay muchas formas en las cuales se les va invadiendo. Pero lo cierto es que al llegar a este nuevo espacio llamado barriada, llamado asentamiento humano, llamado pueblo joven o como quiera decirse a través de la historia, este poblador empieza a reproducir la cultura que ha traído, pero también empieza a adaptarlo a la nueva cultura. Este es el fenómeno que está ocurriendo en nuestro país. Y por ello, jóvenes, yo quiero que ustedes observen estos videos para trabajarlo el día de mañana. ¿Cuál es el mensaje de estos cuatro videos? Uno, dos, tres, cuatro. Quiero que vean los cuatro videos, están relacionados al tema, los cuatro videos son muy cortitos, ¿ya? Y mañana, de manera grupal, vamos a discutir este tema. ¿Les parece? Entonces, quiero que me observen estos cuatro videos para poder analizar el tema de cómo, en el caso del Perú, se ha ido presentando esta forma de cultura a través de las invasiones. La idea es construir la idea de cómo el invasor, al llegar a la capital, va construyendo un nuevo estilo de vida, una nueva cultura, y cómo se va adaptando o no a ese nuevo espacio. ¿De acuerdo, chicos? Quiero que esos videos ustedes los observen. Profesor. Dime, Torres. No es tan ligado, quizás, al tema, pero justo hablando sobre las migraciones, todo, incluso del centralismo, me hizo recordar a una película, que es ¿Qué le pasó al lunes? No sé si es que algunos las habrán visto. Y mi sentido de lo que, mi participación en este momento es, es por la cuestión de la sobrepoblación, que no solamente hay quizás en nuestro país, sino en todo el mundo, o sea, de que cada vez las personas, o bueno, la población va incrementando discriminadamente, en lo cual ocasiona de que cada familia, al querer salir de su lugar, busca otros sitios, otros terrenos. Pero eso, lo que conlleva, o lo que nos conllevaría a un futuro, esa es la parte hipotética en la cual surge en esta película, que la sobrepoblación llega a un punto en donde, en vez de generar una mejor convivencia, una mejor vida para la humanidad, en realidad lo que va a generar es una problemática, porque los recursos, al ver más demanda, o sea, por las personas, por la población, al ver más, los recursos se van escaseando, se van haciendo más, de alguna manera, limitados. Y bueno, no sé qué opinarán los demás, y eso es lo que me cuestionó, me cuestionó un poco a mí, a lo que está habiendo hoy en día, porque eso se basa también a que la tasa de mortalidad es ahora menor que la tasa de natalidad, o sea, la tasa de las personas, de los bebés, de todo eso, por personas, por ejemplo, hay zonas rurales, por ejemplo, mi abuelita, para ser más exacto, que empezó un poco así, siendo pobre también, ha llegado a tener ocho hijos, la parte de mi papá, mi abuela, son nueve hijos, como también tengo entendido de que hay familiares, incluso acá habrá de que han tenido diez hijos, y o sea, en esa parte, hasta el día de hoy se ve, hay familias más de sectores pobres, y no es de que yo quiera echarle la culpa, no, sino de que gran parte de la sobrepoblación viene de aquellos sectores, o sea, de que nacen cantidad de bebés, y ante la situación en la cual se está conllevando, también creo que es una parte de lo que está habiendo, en lo que es la migración, es que están buscando otros sitios, llegar a acaparar, y cuando tarde o temprano ya no va a haber el sitio para que alguien pueda vivir tranquilamente. Cierto, y ahí quedan varias interrogantes a futuro, porque cada vez también se va disminuyendo la población rural, cada vez la población rural, incluso la gente que está en el campo, deja de producir ya lo que son los alimentos de consumo directo, cada vez la agricultura va consumiendo más, va produciendo más productos de exportación, productos que llegan a la industria, entonces, ¿cómo nos vamos a abastecer a futuro? Sobre todo si la gran población se concentra en la ciudad, son interrogantes que nos quedan, lo que tú dices es cierto, pero eso lo podríamos ver más en un contexto global, quizás, ¿no? En un contexto global mayor. De repente para ver... Sí, por eso incluso le comentaba que no iba tanto al tema, pero me sentí a acordar. Tiene que ver, porque estamos hablando también de una parte, toqué lo que eran los desplazamientos internacionales, y entonces también tiene que ver con eso. Pero así como esa película, por ejemplo, los ubique en el contexto internacional, también hay películas que nos ubican en el contexto nacional de las migraciones internas. Gregorio es uno de ellos, ¿no? No sé si es una película muy antigua, ya, muy antigua, en la cual Gregorio grafica de alguna forma el nacimiento de la barriada más importante de Lima, hoy un distrito. ¿Cuál es? Villa El Salvador. Yo les recomiendo que vean esa película, Gregorio, y entonces pueden ver todo... Cómo es un enorme arenal, se convierte luego en todo un distrito, ¿no? Ya con todos sus servicios básicos, en fin, ¿no? Cómo transformó la cara a ese distrito con el tiempo. Entonces dejó de ser una barriada tal como era en el pasado. Y además también en esa película se grafica cómo se va reproduciendo la cultura traída desde el mundo andino, ¿no? Ese tipo de estaciones. Hay muchas películas que nos pueden servir para esto. El sufrimiento, el dolor de los pobres o el sufrimiento de los pobres, de dos niños que salen también de la zona andina, ya, en busca de su mamá y llegan hacia la ciudad. Están bien hermosas esas películas. La película Juliana, profe. Juliana también. Ah, sí, buena película. Es contemporáneo esa película a Gregorio, casi por ahí, ¿no? Y hay una entrevista que le hacen a los dos personajes. Es cuatro años después de Gregorio. Juliana es en 1988, mientras que en Gregorio es 1984, profesor. Gracias, gracias por el dato. Hay una entrevista que le hacen a ellos, claro, creo que 20 años después. Lo juntan a los dos. En una entrevista. Y hay un reportaje que está en YouTube, muy bonito. Y un poco ahí, cuando le hacen la entrevista a ambos, ellos no solamente recuerdan la grabación, la edición de la película, sino que sobre todo recuerdan, porque van a Vía El Salvador y recuerdan lo que era Vía Salvador en esa época y lo que es ahora, ¿no? O sea, cuánto se transformó, cuánto cambió, ¿ya? Entonces, lo que aquí yo quiero dejarles como mensaje, y para que ustedes puedan trabajar los videos que van a observar en grupo, es que justamente, pues, cuando el migrante llega, y eso es lo que yo les decía al grupo que va a trabajar con el tema de los venezolanos, no solamente hay una transformación en cuanto a la estructura poblacional, no solamente hay una transformación en cuanto a la estructura física de la ciudad, sino también hay otro elemento que no se ve a simple vista, pero que se va manifestando de una u otra forma, y me refiero a la cultura, ¿no? Y que eso siempre es importante para poder entender los fenómenos migratorios, ¿no? Cómo va surgiendo una nueva cultura. Bueno, el migrante, por lo general, cuando ha llegado a Lima, me refiero al migrante interno, ¿ya? El desplazamiento interno, lo que ha hecho es pasar por algunas etapas, ¿ya? La primera etapa es que en la cual este migrante ha llegado con su propia cultura, ¿de acuerdo? Llega con su propia cultura, con su propia música, sus propias costumbres, pero ¿qué encuentra en ese momento? Encuentra un rechazo, ¿de acuerdo? Encuentra que lo que él trajo aquí no es totalmente aceptado, y entonces él se siente rechazado, ¿sí? Ocurre lo que algunos antropólogos le llaman a esto el buen salvaje, es decir, empiezan a añorar lo suyo, lo que dejaron, porque allá sí eran considerados y aquí son marginales, aquí son despreciados hasta cierto punto. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que ocurre en una segunda etapa es la etapa de la rebelión, una etapa de la subversión cultural, le llaman a algunos, subversión cultural. ¿Qué hacen? Lo suyo, lo suyo, su cultura, la cultura que han traído, su música, su costumbre, qué sé yo, lo confrontan con lo que encuentran, ¿sí? Hay un momento en el cual confrontan lo que han traído con lo que encuentran. Y la tercera etapa es la etapa de la reoriginalización cultural. Significa que al momento de confrontarlo, el virante llega a una conclusión. Tengo que adaptar lo mío a este nuevo espacio. Tengo que adaptar mi cultura a esta cultura que he encontrado. Y entonces, por ejemplo, si yo vine con mi huayno, entonces en esta cultura, en este nuevo espacio, yo lo voy a adaptar. ¿Cómo? Sigo cantando mi huayno, pero lo modifico con algo, con instrumentos modernos, por ejemplo. Y aparecen los grupos de huayno con batería, con guitarra eléctrica, qué sé yo, ¿no? O aparecen ya, ya no el huayno, propiamente dicho, sino que si encuentro que los jóvenes se dedican a escuchar la salsa, yo empiezo a producir un grupo, un ritmo musical que trate de competir con ella, ¿sí? Que ganar un espacio de alguna forma. Y el huayno se convierte en chicha, ¿no? Y con el tiempo en la cumbia peruana. O sea, miren cómo va, ¿no? Si encuentro que la nueva generación va produciendo o va escuchando la música, el rock en inglés, luego aparece el rock en castellano, aparece también un rock alternativo de los sectores populares. Y surgen, por ejemplo, los mojarras. Profesor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente está tratando de adaptar su cultura a ese nuevo espacio. Porque es la alternativa que le queda, de adecuarse o desaparecer como cultura. Dime, Luis. Eso es lo que sucedió justamente con los chafes, ¿no? Que ellos combinaron el huayno con ritmos colombianos. Entonces, ahí es donde se la chicha. Pasó también con los mojarras, por decir, pero más profundo. Si hablamos del Perú más profundo, muy a cambio de los mojarras, que tiene algo de rock argentino, podríamos hablar del grupo rockero por la zarita, ¿no? Que ellos sí incluyeron lo que es el sonido del arpa, el sonido del violín andino, que son diferentes cosas. Entonces, hay todavía expresiones de ello. Hay expresión de eso. Hay expresión. Ese es un tema muy interesante. Entonces, yo los invito a ver esos tres o cuatro videos que les he dejado. Son cortos, lo conversan en grupo y mañana hacemos el taller en el cual cada grupo va a manifestar su punto de vista sobre cuáles son los mensajes y todo lo que estamos conversando aquí lo vamos reforzando en función a lo que ustedes han podido observar. ¿Les parece, jóvenes? Muy bien, profesor. Muy bien. Entonces, eso lo van a trabajar para el día de mañana. ¿Sí? Y mañana seguimos conversando sobre el mismo tema, pero ya en función a esos videos que vamos a observar para poder reforzar el tema.